Hola Carola, hola Oscar, un abrazo para los dos. Estamos acá, efectivamente, luego una mañana con una cobertura directa sobre el tema de la selección peruana. Decimos una cobertura directa porque Perú hoy día no dejó ver la práctica solamente al final, pero eso directo tiene que ver con la averiguación de la información, que de repente la prensa no estuvo adentro de la práctica, pero sí hay trascendidos, hay cruces de informaciones, hay la posibilidad de manejar datos que de repente no se ven directamente porque no se observa la práctica directamente, pero que uno puede averiguar, ya decía, por cruces de información. Así que hoy día, por ejemplo, tras lo que ocurrió en la práctica de Perú, hemos conversado, en este caso, por ejemplo, con Vargas, que nos comentaba de su nueva misión, ya no de volante, sino de lateral, y con esto se confirma su inclusión en el equipo titular y puntualmente en la zona defensiva del equipo de Perú, y esto es una cosa novedosa porque Vargas hace mucho tiempo no juega de lateral, por lo menos en la selección peruana de fútbol. Así que esto es una novedad importante del equipo de Gareca, esta nueva ubicación de Vargas que llegó sentido de repente de Italia, pero que con el paso de los días y de las horas ha podido mejorar, evolucionar, está completamente recuperado en la parte física y va a arrancar el partido con Brasil, marcando la zona izquierda, donde William, el volante de derecho brasileño, que jugó el Mundial, va a intentar sacárselo de encima. Así que Vargas tendrá un tú-a-tú contra William, que va a jugar en el equipo brasileño. Es el trascendido más importante, o casi ya confirmado, que tiene que ver con el equipo peruano, donde Cueva, que juega delante de Vargas, será también titular. Y eso lo confirmamos porque justamente hablando con Vargas decíamos cómo va el entendimiento con Cueva, que juega delante tuyo y con quien nunca ha jugado. Es más, Vargas y Cueva prácticamente no se conocían y hoy día van a jugar los dos, Vargas detrás y Cueva adelante. Y parte del movimiento ofensivo de Perú está vinculado a la posibilidad de que Vargas pueda trepar por su zona para que Cueva se arrime al medio y pueda triangular con él. ¿No es cierto? Vargas darse la Cueva, Cueva por el medio, soltársela nuevamente a Vargas y comenzar a hacer ese juego asociado que Gareca pide y que Perú necesita. Así que me parece que son novedades en cuanto a la confirmación del equipo peruano, que por lo demás creo que el resto de nombres ya se sabían. ¿No es cierto? Se sabía que Advínculo arrancaba por la derecha, los centrales estaban confirmados, Zambrando y Ascues, el arquero Valese, todos ellos jugaron contra México. La primera línea de volantes con Bayón y Lobatón también jugaron contra México. Joel por la derecha, que también fue titular con México. Y el ataque conformado por Guerrero y por Farfán, que se sabía iban a jugar este partido con la modificación táctica de que Farfán juegue ya no por fuera, sino como delantero por adentro, combinando funciones con Guerrero. Así que lo más importante, la confirmación de Vargas, incluido en el equipo titular, como lateral, compañeros. Perfecto, Pedro. Bueno, yo sé que no pudiste ver los entrenamientos, obviamente por rigurosidad del comando técnico, pero también se dice mucho que quizás Farfán, así como jugó contra México, un poco detrás de Guerrero y jugando libre, tal vez también practicó la selección, movimientos siendo delanteros, netamente Farfán y Guerrero, aprovechando un poco que los dos estén muy comprometidos haciendo presión a las defensas brasileñas para que no tengan una salida limpia. Es verdad, es verdad. Hablando puntualmente, por ejemplo, de los centrales brasileños, por ejemplo, David Luiz y en este caso Miranda, los que van a jugar el partido contra Perú, van a tener la presencia pesada, cargosa y siempre importante de Farfán y de Paolo, que van a buscar que el rival se equivoque para poder generar también alguna posibilidad para Perú. Brasil tiene una defensa que no se avergüenza ante una pelota dividida, reventarla para afuera. Eso sí puede pasar. Es cierto que el equipo brasileño, no este último del Mundial, sino el de los últimos tiempos, no tiene tan buena salida como la de antes. Ahora se prioriza en Brasil el juego rocoso, riguroso, el pegarle de punta y se puede para sacarse de encima el peligro. Así que no es el fuerte de Brasil el salir jugando, no el de ese tiempo por lo menos. Creo que Perú por ahí puede discutir una posibilidad en esa zona de la cancha, sobre todo por la preocupación que los centrales de Brasil tienen con Paolo, por ejemplo, y con Farfán, a quien conocen y mucho. Claro que sí, Pedro. Es más, los medios brasileños decían que Paolo Guerrero podría ser el 9 que Brasil espera. Así es. Pedro, cuéntanos un poco acerca de cómo va la interna de la selección peruana. Tú que estás ahí cubriendo paso a paso todo lo que realiza el Combinado Nacional. Bueno, ahora Perú volvió de las prácticas, ha almorzado y hacia las 4 de la tarde de acá, 2 de Lima, o sea, dentro de un rato van a comenzar a trabajar en la parte de los videos. Originalmente se habló de practicar por la tarde, pero se suspendió eso, se cambió la idea original para poder revisar videos. Ya hemos contado que Gareca suele reunirse uno por uno con los jugadores para poder marcar cosas para reforzar y para corregir, sobre todo, individualmente. Que luego revisa los videos ya grupalmente, por líneas, primero con los defensores, luego con los defensas, perdón, con los volantes defensivos, con los volantes ofensivos y finalmente con los delanteros. Revisa videos en grupo para poder corregir movimientos grupales del equipo de Perú. Eso va a pasar en la tarde. Y por la noche, Perú tendrá una merienda. Y más tarde verán el partido México-Bolivia, que es parte de la chamba, ¿no es cierto? Ver la Copa América, seguir los partidos, estar pendiente de futuros rivales posiblemente. Uno se pierde de muchos y no de los partidos con rigor. Y sobre todo para meterse en contexto de lo que es competir en la Copa América. Quien va a jugar el domingo tiene que ver lo que pasa hoy día, lo que pasa mañana. Claro que sí, Pedro. Además, a propósito de los videos que va a dar la selección, Gareca nos ha pedido que le envidiemos uno especial para ver si por derecha Joel Sánchez puede desbordar, como lo hace este jugador importante de una de las principales ligas del mundo, y anotar el día domingo. Así que en imagen lo estamos viendo. Ajá, no es Joel Sánchez, pero es Pedro García. Ese es el gol, el material que había pedido, ¿no? Control por derecha. A ver. Avanzamos y remate. ¿Qué tal? Arriba. Golazo, golazo. Este video Gareca lo ha pedido, pero en realidad, chicos, por favor de CMD, este video lo quiero porque Joel tiene que hacer este trabajo. No me canso de ver este gol. Si quiero volverlo a ver, tengo que entrar a dónde. A CMD, por supuesto. Ah, CMD.P. Perfecto. ¿Está bien, Pedro? Ah, sí. Sí, sí, sí. No puedo creer que hayan vuestros al aire, pero bueno. Bueno, en todo caso queda registrado como el primer gol peruano en Temuco, ¿no? Ajá, ajá, ya. Por lo menos, este, bueno, es un puntazo, ¿no? No hay que decirle, no hay que decirle demasiado. Y estaba con zapato de vestir, así que mucho no se podía pedir. No, al contrario. Ese fue un partido con unos colegas. Ajá. Y no, y cualquier cosa ya sabes que has visto cómo hemos lanzado el video, tú sabes que acá Carole y yo podemos ser tus representantes tranquilamente. Ah, no hay problema. Ah, de todas maneras. Yo firmo, yo... Enséñame un papel y yo... Yo firmo. Se lo puedo firmar. Listo, Pedro. Te dejamos por el momento decirle a la gente, a todos los televidentes, que si quieren ver la entrevista completa con Paolo Guerrero y con Juan Manuel Vargas, pueden apreciarla en Central Chile de las 2 de la tarde y también de las 5 de la tarde, Carola. Perfecto. Entonces, toda la información y el seguimiento a estas nuevas figuras también que están naciendo. Sí, claro, claro. Bueno, escúchame, Bierhoff recién empezó a jugar fútbol profesional a los 28 años, ¿por qué Pedro García no podría entrar a una selección nacional? Claro que sí, no hay problema. Bueno, nos despedimos, Pedro. Nos saludamos más adelante. Un beso. Un abrazo. Un beso, Carola. Un abrazo, Oscar. Un beso. Un beso. Un beso.